La niñez es quizás la mejor de todas las etapas que podemos experimentar a lo largo de nuestra vida, puesto que en ese momento apenas estábamos conociendo el mundo, todo nos parecía nuevo e interesante, pero cuando ya somos mayores y recordamos nuestra infancia nos damos cuenta de muchas cosas que en ese momento pasamos por alto, toma asiento para escuchar una historia que quizás arruine parte de tu infancia, esta es la historia del doble sentido de los cuentos de la calle Broca, los cuentos de la calle Broca es una serie televisiva francesa estrenada en 1995, creada por Alan Gansper y Claudine Alex, la serie está inspirada en la antología del cuento homónimo escrita por Pierre Glippari en 1967, la serie está compuesta por 26 episodios de 13 minutos de duración y dividida en dos temporadas conformando así 13 capítulos por cada temporada, una de las series más recordadas por muchos de nosotros pues es sumamente entretenida, sin embargo en uno de los capítulos de esta serie se tocó un tema muy delicado para esa época, que bien fue disfrazada para los televidentes, el capítulo número 4 de la primera temporada titulada no sé quién no sé qué, cuya trama gira alrededor de un rey malvado y su madre quienes son gobernantes de un pequeño pueblo desolado y triste, el protagonista es un chico llamado Sin Suerte quien encuentra una pequeña paloma herida que en realidad es una hechicera la cual accede a ser su esposa por haberla ayudado, Sin Suerte le dice que no tiene nada que ofrecerle, a lo cual ella no le ve problema pues de la noche a la mañana construye un castillo para que puedan vivir, el rey al ver esto decide visitarlos para descubrir qué está pasando, al llegar al lugar ve a la esposa del chico y queda enamorado de ella, siente celos porque ella no le pertenece, esto se lo cuenta a su madre quien le aconseja que le pida al chico hacer cosas imposibles con el fin de que ésta no pueda cumplirlas y después pueda cortarle la cabeza y así quedarse con su esposa, sin embargo todo lo que le pide el rey al chico este lo termina haciendo con la ayuda de la magia de su esposa, en un último esfuerzo por parte de la madre y del rey este ordena al chico que vaya a no sé dónde a buscar a no sé quién para que le den no sé qué, el chico recibe consejos de su esposa que le dice que llega hasta el fin del mundo, en ese lugar se encuentra con su suegra quien es una bruja y ésta le ayuda a llegar a no sé dónde, que curiosamente es un lugar vacío, en ese lugar conoce a no sé quién que es una persona invisible al parecer pero con poderes mágicos, éste le da no sé qué, que es una especie de polvo mágico que le permite volar, lo pone feliz y le da alucinaciones, creo que esta parte no merece mucha explicación, pues estos son síntomas claros de una droga, no sé quién, le da un poco de no sé qué a su esposa y también al rey, al final le ofrecen a la madre del rey pero ella se niega a recibirlo, por lo cual no sé quién dice que si ella no quiere no puede dárselo a la fuerza, haciendo claramente alusión a luces sustancias nocivas, me gustaría saber tus opiniones de este capítulo y si tenías alguna noción de esto, lo único que importa es el final, es la parte más importante de un cuento, película ventana secreta si el vídeo fue de tu agrado te invito a suscribirte si así lo deseas, si ya lo estás te recomiendo activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos, también a que te des una vuelta por el canal donde encontrarás una gran variedad de vídeos que serán de tu agrado, en la parte de abajo te dejo mis redes sociales para que estés en contacto conmigo, gracias por visitar